Luchar por mis palabras, luchar por lo que creo y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden, cada letra que escribo me defiende Luchar por mis palabras, luchar por lo que creo y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden, cada letra que escribo me defiende Conectei mi corazón con la mente, fue sentimiento con la razón, combustible para seguir adelante El amor por lo que hacemos nos mantiene conectados igual al tratado del Mercosul después de ser assinado Porém, maneiro, vim de primeira, avisa ti que pro rap sim, não tem fronteira E o poder do criador sobre a criatura resume até porque o futebol separa a música sincera Rune é o começo de uma nova história sim, o rap é igual meu pai nunca morre Pois vive dentro de mim, de cada irmão e cada irmão que acredita nisso Daria vida pela causa pra provar que é compromisso Me pego pensando nisso e falo, ó nós de pé enquanto os pelas saco cai Por ter entrado de bala o canto como fosse minha quebrada que escreveu E o resultado é minha quebrada cantar como fosse eu E viramos só a energia dessa fusão Do que adianta luz e câmera se não houver ação? Deus me deu o rap, pode dar sentido É a minha vida, é isso que eu vim plantar em cima de cada batida Cê acredita então aonde? Um sábio visão expande Sou uma mistura de Zantzu com Mahatma Gandhi Das minhas fraquezas fiz minhas forças ressurgir Seu interior tem voz do mundo vai ter copy Luchar por minhas palavras, luchar por o que creio E alzo o puño em repudio de aquello que não tolero Eu prefiro ser rebelde, minha causa e fundamento não se venden Cada letra que escrevo me defende Luchar por minhas palavras, luchar por o que creio E alzo o puño em repudio de aquello que não tolero Eu prefiro ser rebelde, minha causa e fundamento não se venden Cada letra que escrevo me defende Inmerso neste mundo gris de malos tratos Miro al cielo en busca de respuestas y me caen chubascos Desde mi ciudad del odio yo, te traigo paz Y es lógico que a veces sienta que no puedo más Voy a estar rapeando cuando las modas mueran Voy a dejar en claro que lo hago porque me llena Y tengo miles de ideales perdidos en los cajones Preguntándome cuándo los voy a poner en canciones Salto la frontera al norte ya Tengo mi visa para andar por el planeta entero Pintando sonrisas ya Tengo mi balsa lista para naufragar Siete océanos y ningún puerto al que quiera llegar Superhombre, combato al mal atrás de un sobrenombre Soldado, pidiendo que hoy la muerte no me nombre Y cuando todo esté al revés voy a ponerme de cabeza Ya aprendí que el golpe siempre lo acompaña una esperanza Luchar por mis palabras, luchar por lo que creo Y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden Cada letra que escribo me defiende Luchar por mis palabras, luchar por lo que creo Y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden Cada letra que escribo me defiende Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden Gracias.